Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente, que placer y que suerte estar un sábado más aquí disfrutando de su compañía, esperando que ustedes puedan pasarla también como yo sé que hoy la voy a pasar con mis invitados, bueno mis amigos que vienen aquí a hablar todo lo que nos parece y a pasarla bien. Bien agradecer a nuestros amigos de Kioto, aquí estamos en Kioto y usted puede, bueno esta misma noche cuando se acaba el programa ir a pasar un buen rato, buena comida, buen ambiente o mañana venir desde tempranito al mediodía y disfrutar todo lo que tiene este ambiente de Kioto aquí en Santiago. Los que están fuera de Santiago, mañana arranquen para acá, pasenla bien y se van tempranito para su ciudad. Bueno, esto inicia, hace un ratito que me debí una conversación con este buen amigo porque hemos compartido muchos escenarios, muchos ambientes, pero una de las imágenes que yo más recuerdo de él es cuando él estaba en su etapa empresarial, en una empresa familiar de mucho prestigio en nuestro país. Yo recuerdo la gran capacidad humana de ese señor atenderme a mí que simplemente estaba empezando en los medios y ponernos en una conversación, no sé con qué salí de ahí, si salí con anuncios o no salí, lo que yo sé que sí salí con la siembra de una buena amistad. Artista, por demás, Jorjito Swain. Caramba, qué maravilloso. Yo me acuerdo haber ido a Jorjito Swain y que tú me recibieras en tu oficina. Me entrate duro. Siendo yo muerto, viejo. Me entrate duro, Francisco. Sí, sí, no, no, es que... Digo, tú estás preparado para que el entrevistado te entreviste a ti también. Totalmente, creo que mira. No, no, para que estemos claros. Hay un segmento ahorita, hay un segmento ahorita que puede que te toque a ti. O si tú quieres yo te cedo la pregunta y tú le vas a poner. Mira, hasta sin maquillaje que soy lindo. Viste, yo también. Mira, yo cuando veo el programa en pantalla y digo, qué osado. Pero, óyeme, la gente me va a ver en la calle así. Que te puse un areto una vez. Sí, 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 sí. La gente, yo he usado un areto. Píchate un día, eso no es nada. Y grabateate. No, no, yo lo usaba de imán. De imán. Me gusta eso. Yo, Jorjito, yo usaba lentes de contacto de color. Ay, Dios mío. Tengo unas fotos ahí. Jorge Swain está con nosotros acá. Muchas gracias, gracias. Creo que honraba nuestra amistad recordando ese momento. Tú vienes de una familia de costumbre empresarial en República Dominicana y tú por mucho tiempo estuviste en ese ambiente. ¿Qué extrañas de ahí? Si lo extrañas. Bueno, realmente viví un duelo al desprenderme de esa empresa que por 37 años disfruté porque es una empresa que se disfrutaba cuando tú creabas el hierro. Le dimos un gran nombre a la ejerrería en Santiago desde el año 80 hasta el 2017. Y aprendí que los duelos no es cuando uno pierde una persona, sino cuando uno pierde algo de uno. Y para la pandemia fue que pude lograr desprenderme de ese duelo después de cinco años de haber salido de la empresa. Y gracias a Dios lo he podido compensar con la vida de artista y disfrutando la vida. Porque tú siempre has tenido ese artista internamente. Tal vez los compromisos de manejar una empresa familiar no te lo permitían. Es lo que yo he podido como... Digo, ven acá, espérate. Algo había dentro de él. Bueno, yo te puedo confesar y tal vez nunca lo he dicho que yo salgo de Joluso y yo no tenía planificado hacer lo que yo estoy haciendo. Ok, ok. Para nada. Yo salgo de Joluso porque ya cumplió su meta, su rol. 37 años en el medio de empresarial, de la estructura, de hierro y de eso. Pero no era que yo dije déjame dedicarme ahora a la música. No, eso fue llegando. Dios me fue poniendo en el camino ese don que yo lo tenía y tal vez no tenía la oportunidad, como dices tú, de proyectarme o de desarrollarlo. Al tener el ocio, digo, bueno, pues vamos arriba y ahí comenzamos y ya las otras historias. Cuando uno maneja un proyecto o es parte de un proyecto de tantos años. Hablaste del duelo, del desprendimiento y todo eso. Y cuando uno deja un proyecto así y todavía uno es cronológicamente viable, porque tú saliste de ahí es lo mismo. Y mírate, ¿qué uno ve hacia el futuro? Y esto es una pregunta ya muy curiosa, porque mucha gente tiene miedo de cerrar capítulos. Mira, yo tengo una forma de pensar un poquito profunda en eso. Yo siempre he dicho que la edad de retirarse debe ser en la edad que tú puedes arrancar a disfrutar lo que tú estás haciendo con una edad que te lo permita. Porque mucha gente dice, bueno, me voy a retirar a los 75, a los 80. Bueno, tal vez tú andes en un Ferrari de eso eléctrico, un andador, una cosa. Y tiene toda la capacidad económica de disfrutarlo, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces yo entiendo que uno... Estoy hablando bonito, ¿eh? Sí, no, tú sabes, tú sabes hablar. Yo entiendo que uno debe elegir el momento en el cual uno va a decidir no tener esa carga de compromisos, no económicos. No, no. No, de compromisos de trabajo, de levantarse temprano, de tener 200 empleados en algún momento, de tener cuántos proyectos en el mismo momento. Entonces llega un momento en que uno tiene que decidir ya. Por eso es que yo siempre he dicho que el medio de retiro no existe. O usted se retira o usted está trabajando. O usted está trabajando. Porque, ah, no, ahora voy a trabajar en las mañanas. No, 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 tiene que escoger un momento y decir ya. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo escogí el momento y dije ya. Una familia preciosa, una mujer que tengo bien, todo perfecto, todo tranquilo. No quería realmente desprenderme de la empresa. Quería que mi hijo siguiera, pero él no estaba en eso. Ok. Pero ya, eso es un tema pasado y gracias a Dios. Eso se sanó ya. Ya eso se sanó. Ya eso se sanó. Ahora, tú sabes que una, cerrando el capítulo empresarial joluso, una de las cosas que yo más lamento de que no exista es que en el proyecto no va a poder, no hay veres a mi puerta. Pero todavía le tocamos la vuelta. Pues ya, ya está puesto, ya está puesto. Ahora, vámonos a la parte, la importancia, y quiero que nos metamos ahí antes de lo artístico, de la familia. Mira, yo me, nos conocemos, somos amigos y eso no tengo que vendértelo ni nada. Esto es una conversación entre nosotros. Yo digo que desde ese núcleo pequeño, ya sea papá, mamá, un hijo, papá, mamá, dos hijos, desde ese núcleo pequeño, uno sin darse cuenta, el ejemplo de lo que va viviendo impacta a mucha gente. Impacta a mucha gente. Y, sobre todo, ese grupito impacta en uno. ¿Cómo ese grupo te ha acompañado a esta realización de ese sueño? No, pues yo sé que esta no, esta es una mujer gangosa como la mujer mía. Mira, mira, Francisco. La manager bella es una mujer gangosa que es la mujer mía. Mira. Pero el entorno. Mira, si yo me pongo a hacer un análisis profundo de eso. Yo vengo de una familia donde mi mamá era una artista innata. Y donde quiera que mi mamá llegaba, lo que desprendía era alegría, arte, brincaba. Entretenimiento. Cantaba, cogía donde en el famoso café, que fue tradición por 20 años, ya iba a lo viernes y cantaba con Nelo y esto. Entonces, yo lo que veía era esa parte, esa artista de mi mamá que lamentablemente no ha podido estar conmigo. Y ver esto. No, no. Ok. En este momento. Pero yo venía viendo eso, como le pasa a Nelito. Sí, sí, a Marco. Que Marco viene de Nelo López y Marco comienza a crecer en el momento que ya Nelo no está. Y yo siempre y él y yo lo compartimos eso. Digo, mira, estamos viviendo un momento donde ninguno de los que nos formaron en ese medio artístico están con nosotros. Entonces, eso viene más de ahí. Más de ahí. Yo iba al café, me buscaba un saxofón que lo tenía en la jipeta, tal vez me sabía dos temas, tres temas. Pero mi mamá veía a un artista que le tocaba. Su hijo. Óyeme eso. Entonces, de ahí viene ese tema donde yo no tengo temor. Ya. Yo no tengo temor. El escenario no te da miedo. El escenario, al contrario. Yo posiblemente estoy ensayando y cometo muchísimos errores en ensayo y esto. Pero cuando yo toco en el público, 400, 500 personas, yo me abro y yo me explayo y yo desarrollo. Tú vives ese tema. Entonces, yo no tengo temor. Yo encuentro que el éxito de un artista está en estar seguro de lo que uno va a hacer. Mira, antes de adentrarnos a eso del contacto con el público, te lo voy a decir, no desde la experiencia, no desde la experiencia, pero como amigo y persona que te quiere, es posible que, bueno, tú lo sabes y se lo he dicho a Marcos, es posible que ustedes no puedan compartir con esas personas lo que físicamente está ahí, pero sin la fuerza de esas personas ustedes no fueran lo que son. Están ahí con nosotros. Ey. Y siempre yo sé que mamá está ahí al lado mío y Marcos sabe. Cantando. Y Marcos sabe que él está ahí. Que Nelito está tocando. Exactamente. Que Nelito está tocando. Y estamos disfrutando. Ahora, mira, interactuar con el público, uno puede sentirse muy cómodo y todo lo demás, pero cuando ya eso, en algún momento, tú sabes que es, aparte del disfrute tuyo, un compromiso con un cliente, un compromiso con la gente que está ahí, puede que en algún momento tú te exijas demasiado. A mí me pasa, a mí me pasa, cada maestría de ceremonia, cada animación, yo tengo veinte y pico de años en eso, pero cada día subo con el impulso de, no, esto, lo otro. En el caso tuyo, ¿qué es lo que todavía tú no te perdonas? Ay, 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 ay. Tutti me dice, cada vez que yo voy a subir a un escenario. ¿Quién es Tutti? ¿Quién es Tutti? Tutti es mi bella manager, mi adorada. Oh, tu bella manager. Oye, mi guau. Ella me dice, pero, pero, ¿cuántos shows van y en qué momento tú vas a dejar eso? Yo tengo que hacer soundcheck dos horas antes, yo tengo que revisar mi mezcla de sonido, mi sonidista, no importa que lo hayamos hecho de ese mismo show, que nunca se repiten, por cierto, los shows se diseñan para cada evento. Ok. En función a la edad, en función a la edad de los novios, en función a la edad de si es un cumpleaños, si es un corporativo. Cada show tiene un diseño y un playlist diferente que se va a hacer. Entonces, yo me exijo mucho, mucho, mucho. Y eso es parte del éxito. Una vez, un cliente me llama desde Santo Domingo, en Punta Cana, perdón, y me solicita el servicio. Yo le explico que no puedo ir, que voy a estar ocupado ese día. Y le mando algunas opciones de colegas muy buenos, por cierto, muy buenos. Y ella me responde, yo no la conozco, no la conocí a esa persona. Y me dice, Jorge, es que yo no estoy buscando un músico. Yo estoy buscando un artista. Porque yo músicos conozco mucho. Conoce, claro. Yo no lo entendí al principio. Y luego fui entendiendo que lo que marca la diferencia con nosotros es la conexión que nosotros tenemos con el público. Esa forma que nosotros hemos creado en el sentido hasta de la misma vestimenta. Que ya uno llega a una boda y a veces llegamos con la camisa negra. Y me dicen, pero, ¿y la cosa? ¿Dónde está el color? ¿El color dónde está? ¿Y la cosa? Por dentro. Vamos a hacer probar el sonido. Entonces, ese sello que nosotros hemos creado es lo que, y mucho estudio también. Te explico que con la pandemia logré, gracias a Dios, aprender a leer música. No leía música. Sí, yo recuerdo, lo pusiste en Instagram. Exactamente. Y aprendí en la pandemia. Ya leo bastante. No soy el gran lector a primera vista. Pero leo bastante, pero puedo entender que un show que dos días antes o tres días antes los novios van a casa y eligen los temas, y a veces piden unos temas que uno no lo conoce, bueno, pues uno por lo menos tiene la noción de poder lograr bajar la partitura y hacer el show. Entonces, eso es la dinámica. Ahora, mira, en todo lo que tiene que ver con exposición, y cuando uno va caminando, haciendo un camino, no anda caminando por encima de nadie, sino haciendo un camino, todo va bien hasta que tus pasos no le suenan al oído a alguien. Te lo digo, te lo digo porque yo pude haber sido testigo, en algún lugar, de haber escuchado a alguien decir, ah, pero a él le cogió a concertista. ¿Cómo has sido tú? Hay mucha gente buena ahí, en el medio de ustedes, digo, instrumentistas, en el mío hay muchísima gente buena. Aparecen unos necios, unos cabezas calientes. Pero es de eso que yo más he aprendido. De los cabezas calientes. Mira, nosotros en los primeros, ya nosotros vamos a tener seis años, cumplimos seis años en febrero. Yo solo, acuérdate que primero era el Two Sax con Carlito Estrada, el gran maestro, mi papá musicalmente, el papá de todos nosotros. Lo admiro, lo quiero, lo amo y lo adoro. Luego comienzo solo, y recibí por los primeros dos o tres años mucho, mucho, mucho fuego. Mucho fuego del medio que ya existía. ¿Y qué yo hice? Aprender de esos grandes músicos que me tiraban fuego. Y yo aprendía, yo me ponía a verlo y digo, si me está tirando fuego es porque yo estoy fallando. O deja ver en qué está fallando. O deja ver en qué yo estoy fallando. Y realmente sí, porque yo me pongo a ver los videos y las cosas de hace cinco o seis años y hay una diferencia. Sí, claro, claro. Entonces, hay una diferencia musical. No de artista, porque yo siempre he sido el mismo sueldo. El mismo artista, ok. El mismo sueldo, pero aprendí de ellos, de lo que me decían. Ahí viene el viejo, ahí viene el calvo, ahí se lo llevó el calvo, se lo llevó el viejo. Ya no, ya el maestro. Entonces, realmente ellos no se han dado cuenta de lo que ellos me han ayudado. Y yo se los agradezco. Y es importante que tú digas eso. Claro, claro. Sí, es importante que tú digas eso. Y yo refiero muchísimo, a que a veces me llaman y a quién yo refiero, a los colegas. Sí, a los colegas. Ellos no me refieren a mí, todavía no me refieren a mí, todavía no me refieren a ellos. Todavía no. Pero yo les refiero a ellos. Mira, a ti te gusta, tú eres buen conversador. Nosotros tenemos una dinámica con la ruleta de el que sale ahí pregunta. Ajá. Antes teníamos, te lo voy a explicar a ti, pero yo sé que tú lo has visto. Antes la dinámica era que producción tenía unas preguntas ahí y la pregunta que saliera, yo hacía la pregunta. No, yo dije, un día no, el entrevistado puede tener deseo de preguntarme algo a mí. Entonces, de eso se trata. Vamos a ver ahora quién pregunta, ¿Jorgito o este servidor que está aquí?